Si quieres verme bailando, dame filete Si quieres verme gozando, dame filete Échale la salsa por la gripa y si quieres bueno Yo te daré también filete Pírete, 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 pírete Échale la salsa, échale pa' que huele Échale ahí, échale cacho Ahí para sentirme así como tú Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito, no puede vivir así Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito, no puede vivir así Qué precio tiene ese gatito, yo se lo compro Qué precio tiene ese gatito, yo se lo compro Si tú me vendes el gatito, yo se lo, 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 yo se lo Mucho, porque me llaman de esa manera Año pasado lo pasé con una morena Pero en ese año yo voy a gozar con otra más buena Este vacilón lo quiero gozar con mi novia bien pegado Pero a mi no me gusta que me digam selicume Felicume, 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 Felicume Comentión de la nuvaria, yo querido, ve, 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 ve . A corred no, ve, o estoy alegrado, feliz , feliz . En esa noche me voy a guardar, feliz , feliz . A bebeg no trago con me alegrado, feliz . Él es un artista multitalentoso y multicultural. Bienvenido a Diez Preguntas, Félix. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento contento de que me haya invitado en las Diez Preguntas. Quería venir hace mucho, pero estaba haciendo una cosita por ahí, de una casita yo tengo por ahí. Pues yo estaba, por eso no podía venir, pero ya yo estoy aquí contigo. Qué bueno. Dale para allá. Qué bueno. Tu verdadero nombre es Sterling Fritz. Fritz, Sterling. Sterling Fritz. Sí. Ok. ¿Cómo es tu niñez? ¿Cómo son esos primeros recuerdos que tú tienes de tu infancia? Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo en mi infancia es que yo tenía un problema con mi papá porque yo siempre cantaba desde chiquito, desde chiquitico. Y él decía, ven acá, pero es que este va a ser cantante o qué es lo que pasa. Pero él sabía, porque a veces yo me escapaba cuando venía la solqueta a tocar cerca de nosotros. Entonces él tenía que salir a buscarme porque yo siempre estaba metido, muchachito, metido al fin, frente ahí en la calle, oyendo los grupos. Y casi sabía todos los movimientos de los grupos, todas las canciones, ya yo las sabía. Y él me preguntaba, ven acá, pero ¿y dónde tú has oído esa canción? Y yo le decía, yo no sé, yo la oigo. Pues sí, además tenía un peine, tú ves los peines, cuando tú le pones un papel de esos azúcares, de esos papeles que usan para cierta cosa, esos papeles, tú le pones esos papeles al lado de un peine y eso da un sonido. Entonces siempre tenía ese peine y ese papel. Y estaba tú, 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 tú. Entonces, ciertamente una vez me compró una Mónica y yo me hice rey de la Mónica de la Boca. Sí, eso, yo soy un rey de eso. Tocando esa Mónica, pues desde chiquito hasta llegar al punto de marcharme. ¿Qué grupo eran esos que tú ibas a ver, si recuerdas? Bueno, iba a haber un grupo llamado Tropicana de Haití, otro grupo llamado Septa de Haití también. Y iba a haber otro grupo también que se llama Tabu Combo, la cual que yo tengo muchos amigos ahí hoy en día. O sea, ellos tocaban, o ellos tocan, bien dicho, Compa. Una música, ya usted sabe, Compa es la música haitiana. Sí. Dicen Compa. Vamos a hablar de eso en un momentito. Sí. ¿Cuándo cruzas y cómo? ¿Recuerdas ese día que haces ese cruce a República Dominicana? Bueno, obligatoriamente yo tengo que recordar ese día o esa noche, bien dicho, porque yo salí de Haití el 22. El 23 llegué hacia la frontera y yo no sabía el camino, pero yo andaba con un muchacho llamado Alfredo. ¿Qué edad tenías? Como 13, no, yo iba a cumplir los 13 en casa. Entonces, el muchachito y yo nos desgaritamos porque la hermana mía había cruzado ya para la República Dominicana, la cual que murió ya y me dejó cuatro muchachitos en Jaina. Se murió uno y ya las tres son las que quedan y son mujeres, hombres. Digo, ya no queda hombres porque ya el hombre se murió, que es el sobrino mío. Pues sí, entonces, mi hermana me dejó en su casa y encontré el muchacho y que hable español bastante porque él es nacido de aquí. Sí, entonces, busqué los chelitos y arranqué, nos montamos una guagua hacia Cabo Haitiano. De Cabo Haitiano nos buscamos una guagua de nuevo hacia la frontera, ¿Cómo se llama la frontera que queda en el lado norte? Cuando llegamos de este lado de Guanamente, el muchacho tenía unos amigos, entonces nos quedamos ahí y el amigo cogió y buscó dos burritos, ¿entiendes? Uno para él y otro burrito, para yo y para el amigo y yo. Bueno. Entonces, el 24 de diciembre, 1974, penetré aquí a la República Dominicana. Para hacerte el cuento del burrito, déjame decírtelo. Cogimos los burritos, arrancamos para el río de masacre. Entonces, cuando el muchachito llegó ahí, él me dijo, bueno, yo lo puedo dejar hasta ahí. Mira la frontera, mira el destacamento. Ustedes se la buscarán. Miren ver lo que ustedes van a hacer. Nos soltó ahí. Él cogió los dos burritos, pues, se los llevó hacia su casa de nuevo. Está bien. A las doce de la noche, más o menos. Él nos dejó como a las once y algo. Pues, esperamos a las doce y media. Había un guardia ahí, atrás del destacamento. Estaba durmiendo. Entonces, buscamos otro caminito, más lejos del guardia. Cruzando, ya tú sabes, diablo, cosas picándonos, como se llama la espina. Bueno, no me hace sentir muy bien cuando yo digo esa cosa, porque pasé mucho con esa espina ahí. Ya tú sabes, que crucé para acá con los pies llevándoselo el diache. Bueno, entonces, después que cruzamos donde estaba la policía, caímos en una calle. No sé qué calle, pero la calle estaba buena. No tenía alfalto, pero estaba bien. Ahí cogimos esa calle hasta salir en la avenida, donde había alfalto. Bueno, cogimos por ahí y caminando, caminando y caminando, caminando. Y pasamos frente a una barra que el muchacho me dijo, mira que ahí hay mujeres ahí que trabajan ahí. Digo yo, ajá, pero yo no sabía. Me lo dijo en haitiano y yo lo entendí. Que ciertamente había una canción de Johnny Ventura, llamado Matilda. ¿Cómo te llamas Matilda? ¿Hay que andar el mediodía? Ok. Esa fue la primera canción que yo escuché cruzando la frontera de la República Dominicana. Bueno, de ahí nos cogió la tarde, la noche. Éramos como las dos, las tres de la mañana. Entonces, decidimos entrar a un monte a encondernos. La gente ya que estaban caminando, pero que estábamos en diciembre. Entonces, ok. En la vega, cuando nos fuimos, seguimos caminando, oye, hasta la vega. Oye, hasta la vega. Bueno. De ahí nos agarraron la policía, pues nos metieron presos. Yo, inteligente, me hice el mudo. O sea, yo no hablaba. Yo no entendía que hablara el haitiano, que hablara español. Yo no entendía nada, porque yo soy un mudo. Entonces, nos trancaron. Y el otro día, al otro día, el teniente nos mandó a buscar, no sé para qué. Y se puso a hablar con nosotros. Y el teniente dijo, mira, yo lo voy a dejar ahí a ustedes. Pero este muchachito, me cae bien, muy bien me cae él. Pero él está haciendo una cosa que no me gusta. Él se está haciendo el mudo. Yo no soy ningún pendejo. Él está haciendo el mudo. Mira aquí, yo lo voy a soltar. Me dijo, ¿verdad que sí? Está bien, no, y el mudo no, yo. Cuando él me lo dijo en haitiano, me eché a Greir sin querer. Me dijo, viste, pensaste que tú me ibas a oír a mí. Pues mire que no. Yo sé que usted habla muy bien. Yo le dije, sí, señor, lo que pasa es que usted sabe en qué condición que estamos. Estamos cruzando una frontera a otra, en haitiano, se lo dije. Digo, yo algo tengo que hacer, porque el que no sabe hablar la lengua soy yo. Entonces yo me tengo que hacer el mudo, dice, que comprendo, muchachito. Pero me vio así, tan chiquito, tan qué sé yo qué, y nos dejó pasar. Bien. Cuando llegamos allá en la calle, para allá, de la vega, vimos una camioneta roja, roja. Me acuerdo hasta este día, aunque mi mente se está fallando ya, pero la cosa mala que uno ha pasado nunca se le olvida. Y hicimos así a la camioneta, cuando eso no había, esos delincuentes, el que paraba un vehículo, el vehículo se paraba. Pero ahora no, el vehículo sigue caminando porque no sabe quién tú eres, sino un atraco. Pero, pues, le pedimos la bola, el hombre me dijo, ¿para dónde? Le dijo a él, ¿para dónde ustedes van? Ah, yo me voy para la capital. Ah, yo voy para la capital también, pues. Súbanse ahí. Nos subimos. Pues nos dejó en el 9 del Cibao. Ahí nos dejó, y el muchacho cogió una guaguita, que Balaguer tenía, una guagua de esos, yo creo que cobraba 10 centavos. Y nos montamos ahí, me llevó donde su hermano. Ahí duré como cinco días donde su hermano. Y le dije, Alfredo, ¿tú sabes dónde vive mi hermana? Ella vive en Haina. Dice, sí, yo sé en la calle que vive. Digo, pues, llévame para donde mi hermana. Bueno, un muchacho me llevó para allá, para donde mi hermana. Y ahí me apunté en una escuelita que había ahí por donde mi hermana, allá en Haina. Me apunté en esa escuelita y me puse a aprender a hablar, a escribir el español. Porque desde en Haití, cuando una gente decía una cosa en español, yo la escribía. Y le decía, ¿qué significa? Me lo decía, y yo la escribía. Bueno, ahí me metí en esa escuelita ahí. Y duré como un año o algo así. Y hasta que decidí coger para Capital. Bueno. Cogí para Capital con un amigo mío llamado Delfín. Ya él se murió de VIH en Haití. Entonces, ese amigo trabajaba en Baldosa de Granito. Entonces, él me puso como ayudante en Baldosa de Granito. que fue donde yo me hice profesional en Granito. Yo soy un maestro de Granito. Por ejemplo, yo te hago un piso vaciado, escalones de Granito, mesetas de Granito, lavaderos de Granito, todo eso me lo sé hacer. Y también me lo sé pulir después de vaciar. Y te lo pudo, te lo dejo como un espejo. Eso fue lo que él me enseñó. Y bueno, ya. ¿Qué tiempo te tomó adaptarte al país y al español, al trabajo? Bueno, miren, yo no sé. Yo en verdad no sé cómo yo pude aprender español. Parece que Dios me tenía para algo. O me tiene para algo bien dicho o mal dicho. Bueno, empecé a leer español y me entró como a los dos años y pico aquí. Ya yo estaba hablando más o menos normal. No, muy bien. Porque yo tengo un problema con la lengua mía desde allá en Haití, que yo soy media lengua. Y la única cosa que no he podido perfeccionar es la EJRE. Usted sabe que en cualquier idioma la EJRE le da problemas al extranjero. ¿Me entiende? Pero aunque sea mal dicho, pues la EJRE yo la menciono. Bueno, pues sí, de ahí para allá hice mi propia cosa. Aprendí a pulir piso, aprendí a hacerlo como en tres años. Entonces, después pasé a baldosa de granito. Ya como una persona ya que sabe lo que va a hacer, que me mandaban tal piso a vaciarlo o tal piso a pulir los mosaicos. Iba con una máquina grandísima y yo sin fuerza, joven, chiquito. Te voy hablando ya de los, de los, como 15 años para allá. Ya yo estaba bregando ya en baldosa. Tuve mi ayudante y todo, pues. ¿Cuál fue la primera experiencia musical en República Dominicana? La primera experiencia musical fue... Bueno. Había una horqueta aquí. Yo poco he hablado de eso, pero... A veces uno tiene que cambiar la conversación y meterle alguna cosa que... Que... Esa horquetica era de haitiano y se llamaba Bafi Combo. Pues Michelle Batista y yo... Michelle El Buenón. El Buenón, sí. Nos buscaron a los dos como cantantes de esa horquetica. Y yo cantaba... Michelle cantaba ahí. Me la estaba buscando la comida. Pero había otro problema... Que me gustaba mucho escribir. Bueno, me gustaba y... Yo escribía. Pues... Después que... Después que... Estando en la horqueta Bafi Combo de Haití. Hablándote ya... ¿Cuál fue el verdadero comienzo? Ahí en el grupito llamado Bafi Combo de Haití. Y estando en ese grupito Bafi Combo de Haití con Michelle Batista... Pues... Iba a la casa de Fernandito Villalona. Cuando eso yo vivía en Lopradito. Y iba a la casa de Villalona. Siempre estaba durmiendo. Se había salido. Por lo cual que estoy haciendo lo mismo ahora. Estaba para mi casa. O estaba acostado o salió con B. Y yo ahí... En el cuartico ahí... Bueno. Y un día... Por fin lo agarré a Camán. Porque ese día... Él estaba ensayando. Él estaba ensayando un disco llamado... Feli Cundé. Entonces... Yo... Me quedé observando. Y como yo... Desde chiquito era... Una reglita. Una reglita mental. Porque no lo estudié. Y yo entendía perfectamente... Donde iban los mambos, los saxofones, la trompeta... Y todo eso. Y Fernando ahí... Ensayando. Y yo ahí... Escuchándome. Pase, Haitianito. Pase. Tú sabes que... Fernando Villalona es una buena persona. Muy buena persona. Él me vio parado ahí. Ya él sabía que yo era el tal Haitianito... Que venía a moletar. A querer hablar con él. Y la esposa me decía que estaba durmiendo, Evelyn. Me decía que estaba durmiendo. O salió. Está bien. Me vio. Me conocía. Parece que él me veía en algún hoyito de eso. Algún hoyito de eso me veía el Haitianito. Él ese día... Me dijo... Pase, pase. Para que tú veas la cosa de Dios. No es ahora que Dios lo está cuidando a Fernando Villalona. Y a mí también. Porque mira qué encuentro tuvimos. Bueno, él me dio pasos y me quedé parado ahí. Escuchando la música. Pero ya cuando los músicos iban a terminar, el disco que estaban haciendo, que Félix Cundé, ya yo había terminado, ya yo había escuchado, ya yo sabía todo lo que iban ahí. Y como no había letra, ese disco, entonces yo tenía que hacer una letra, pensé yo, pero cuidado con eso, porque yo no había hablado con el jefe, que era Villalona. Ahora, yo le dije cuando él terminó, maestro, yo vi como que ese disco no tiene letra. Me dijo, no, lo estamos haciendo ahora. Digo yo, maestro, pero yo le puedo poner una letra a eso. Porque mientras que iban ensayando, yo iba inventando algo. Y cuando ellos entraban en el coro Félix Cundé, ya yo sabía qué es lo que iba, qué es lo que iba. Ellos haciendo mi cosa, mi loquera. Y yo le dije, yo puedo hacerle eso a usted. Me dijo, ¿verdad? No me preguntó quién, que si yo componía, en verdad. No me preguntó nada. Él me dijo, ¿verdad? Digo yo, sí. Se queda mirándome. Y parece que de ahí Dios influyó ahí. Entró el Espíritu de ahí, el Espíritu Santo le entró. Me dijo, pues, está bien. Yo me voy para Nueva York, voy a durar 15 días. En 15 días yo voy a llegar, tú me traes la letra. Digo, ¿está bien? Bueno, cojo y me voy. Yo ni me despedí porque lo contento que estaba yo, ya me olvidó todo. Ya yo sabía que yo iba a hacer algo con alguien. Está bien. Fui allá en mi casa en los praditos, me puse a escribir el disco y cuando llegaba en los coros, yo me paraba y le daba los 16 mambo. Después de eso, volvía y cantaba. Bueno, hice la canción completamente y puse un cassette de los graditos que tienen dos caseteras. Puse uno ahí, entonces le metí un micrófono, entonces pasaba el tema de él, pasaba el tema y yo cantando. Pasaba el tema, entonces el cassette nuevo recogía a los dos, la música y la voz. Pues así mismo, le dije, tenga, mira, es maestro. Yo terminé, mira, ve, qué es lo que hay. Ahí llegó, ahí, a mí me llaman Félix Cumbé. ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Félix Cumbé. Él lo empezó a escuchar, dijo, me gusta. Digo yo, ¿cómo? ¿Le gusta a usted? Yo vi, adiós, adelante. Sí, me gusta, me gusta. Déjalo ahí, me gusta. Bueno, él fue, montó su disco y me jaló. Oye, él fue bueno. Porque te voy a decir una cosa, un compositor te entrega un disco. Tú no estás obligado a llevarlo así a televisión. O sea, lo que él hizo no estaba obligado. Porque, por ejemplo, el cantante me dio la canción y yo aprendí la canción y la voy a tocar en televisión. Y ya apunto. Cuando Villalona fue al estudio, me dijo, mira, yo me voy para el estudio a cantar eso. Yo quiero que usted esté ahí. Oye cómo es la cosa. Digo, sí, sí, sí. Está bien. Cantó Félix Cumbé y yo ahí. Guiando porque estaba todo mal escrito en español, pero se entendía. La L ligado con la R y todo. Pero se entendía. Está bien. Él grabó el disco. Ya el disco está grabado. Todo el mundo está muy contento. Y yo en Los Praditos, ya tú sabes, el fenómeno de Los Praditos, el cantante, el compositor que Villalona va a sacar un disco. O qué sé yo qué. Ya usted sabe cómo se empezó la cosa. Bien. El primer día que va al show del mediodía. Me dice, mira, yo voy para una televisión. Digo, ¿qué es eso? Dice, no, yo voy ahí donde ponen la gente en la televisión. Digo, ah, está bien, yo voy para allá. Y cuando llego para allá, estoy sentado en el público. Él no estaba obligado a nada de eso. Y él estaba cantando. Él dijo, mira, ahora yo le voy a pasar. El compositor de la canción me llamó, oye, me llamó y fui ahí a cantar con él, donde puse un baile rarísimo, que los tigueres estaban por hacer los bailes. Había uno en la esquina perdidísimo. Pero Villalona, yo no sé tampoco qué es lo que él tiene con Dios, yo no sé. Él cogió el baile de una vez. Este muchacho, ¿cómo se llama el cantante? Rafi. No, Rafi estaba ahí. Ale Bueno. Estaba ahí Ale Bueno y Rafi. Y el otro muchacho que no sabía coger los bailes. Bueno. De ahí empezó. La segunda vez que iba a la televisión me llevó. La tercera vez que iba a la televisión me llevó. Digo, yo diablo, pues Fernandito me va a meter en el grupo como cantante. Fernandito, eso se le habrá olvidado. Pero él dijo a una persona, lo cual yo sé que, ¿qué tú crees si meto el haitianito al grupo? Y la persona le contestó no. ¿Qué no? Dice, ¿cómo así que no? Pues que no. Bueno. Él ya de ahí iba a fiesta. Me invitaba y cosas. O sea, como que él quería meterme en el grupo. La persona que yo conozco, que hoy en día ni con él está, le dijo que no. Y un día en el show del mediodía, volvió y se lo dijo a la persona. Yo como que quiero meter al haitianito en el grupo. Dice la persona, es que tú no estás viendo, tú no ves que ese tipo es un, como se dicen, es un fenómeno. Me dijo, tú crees que puede, le dijo a él, tú crees que puede haber dos personas, dos maestros en un grupo. Tú no ves que ese muchacho es un maestro. Él se hizo así. No, no lo meta. Yo entendí, pero yo era un pobre diablo. Yo entendí, me sentí mal. Pero no fue algo malo que le dijo. Porque el tigre es una reglita y es un cantante en verdad. Yo entendí esa parte. ¿Me entiendes? Pero la parte en verdad tenía esa persona. Porque como quiera, se salió de Villalona e hizo su vida hasta ahora. Yo tengo una pregunta sobre ese momento de Félix Cundé. Fernando, en esa misma silla, me hizo la historia igualita como me la hiciste. Yo quiero saber cómo el corito de Félix Cundé, que era el saxofonista de tenor de esa época de él, se convierte en la letra Félix Cundé. Bueno, como yo no quería que fuera igual. Entonces, yo tenía a mi papá que bebía mucho gromo. Y cuando él bebía, él decía, Que no se arrodilla delante de nadie. Entonces, tú sabes que el borrachón tiene un problema. Que el borrachón, por más que tú le hablas, no se arrodilla delante de usted. No, al borrachón no. Bueno, yo necesito cambiar el disco Félix Cundé para Félix Cundé. Digo, bueno, pues le voy a poner entonces lo que le decían a mi papá. Él decía, entonces él contestaba, Que yo no puedo acudir de 20 personas. Que él contestaba, Que él no se arrodillaba delante de nadie. Digo, pues está bien, entonces, Yo voy a ponerle Félix Cundé. Ahí fue que vino. Entonces, ese título te da el nombre artístico a ti también. Porque todo el mundo comenzó a llamarte Félix Cundé. Bueno, empezaron a llamarme Félix Cundé Por el lanzamiento que me dio en realidad en ese momento Para cantar ese disco. ¿Me entiendes? Él me presentaba y volvía a me presentaba. Mira, ese es el dueño del tema. Mira, ese es el dueño del tema. Pero no decía Sterling. Decía... No, no. ¿Qué es Sterling? Sterling estaba votado en Haití Porque este estaba aquí sin papeles. Sin nada. Bueno, Hasta con mujeres sin papeles. Bueno, está bien. Ahí fue que nació el Félix Cundé. Nació de mí, de Villalona, entre nosotros dos. Ciertamente no ha habido más Félix Cundé. Félix Cundé de San Juan. Era el segundo saxofonista. Y el otro era el primero, como el maestro... Andrés. No, no. El otro... Es amigo mío, se me fue su nombre. Miranda. No. Papo Cadena. Papo Cadena era el alto. Y... Félix Cundé era el segundo saxofonista. Francisco Cruz. ¿Quién te pone ese nombre? Ah, muy buena esa pregunta. Fíjate. Oh, anda al diache. Qué pregunta, oye. Pues yo no pensé que usted me iba a preguntar eso. Mira, cuando yo vivía en Los Praditos... Había un señor llamado... Alberto Cruz. Mira. Para que tú veas el respeto que yo le he llevado a este país. Siempre quise ser haitiano. Y no pasarme por encima de lo que sea. Mira. En realidad, hoy en día yo pudiera decir que yo soy de Salcedo. Y que yo soy dominicano. Y me llamo Francisco Cruz. El nombre de Francisco Cruz... Salió de ese señor. Que fue... Me declaró en Salcedo. Oye, ¿cómo su hijo? Oye bien la historia. Porque ese nombre quedó Francisco Cruz... Para siempre y a esta hora. Mira, él fue, me declaró allá. Y por eso me llevaba el apellido Cruz. Porque era Alberto Cruz. Pues... Cuando fuimos a la Junta y depositamos todo. La Junta aceptó porque es su hijo. ¿Qué es su hijo? Y nada me paraba. Pero la mala suerte. Había un señor viviendo en Jaina. Oiga la desgracia. Y el señor trabajaba en la Junta. Oiga lo que hay. Cuando voy yo a la Junta a buscar mi atendecimiento... Me topo con él. Que él vive cerca de mi hermana. Y claro, sabía cómo yo llegué y todo. Me dice, bueno... Esto está correcto, pero... Yo no te lo puedo dar, ¿no? No, pues yo sé cómo tú llegas. Si hubiera sido ahora, uno le daba una muela... Y ya usted sabe cómo es la cosa. Pues eso pasaba. Pero... Yo dije, bueno... Yo te voy a decir una vaina a ti. No me dé nada. Oye bien. Él sabía que yo... Me lo dijo primero, pero él me lo iba a dar. Hablando la verdad, él me lo iba a dar. Mi atendecimiento estaba ahí. Él me iba a dar mi célula. Yo le dije... Mira, señor, yo le voy a decir una cosa. No me dé nada. Porque, digo yo... Tú sabes que yo vine aquí sin papeles. Y todo lo que hace debajo de la tierra, dice la Biblia, que sale. Yo no quiero eso ya. Yo me voy para mi casa. Me dijo, espérame, yo voy para allá también. Ya yo estoy saliendo. Eran las dos y pico de la tarde. Y me dijo, espérame, que yo voy saliendo también. Y salí con él. Y en la guagua, nos montamos en la guagua. Cuando eso no había muchos carros, muchas cosas de esas. Nos montamos en la guagua. Y delante de él, dice así. Rompí el arte, nacimiento, así. Digo, ¿qué tú estás haciendo? Digo, tú no entiendes lo que tú estás haciendo. Digo, yo sí. Digo, algún día iré para Haití a buscar mi documento. Mira, volví y sé así. Lo partí en cuatro pedazos. Pero, desde entonces, yo era ya Francisco Cruz. Amén. Francisco Cruz quedé. Me metí con Aníbal sin papeles. Buen muchacho también, Aníbal. Buen hombre. Aceptó sin papeles, sin nada. Y me metió también con él en televisión a una edad que no era lo correcto. Porque lo correcto era meterme como a los 18 años. Porque tú sabes que Zayda no estaba fácil en ese entonces. Tengo unas cuantas preguntas sobre Aníbal Bravo. Pero antes de eso, después de Félix Cumberg. Tenemos que terminar con Villalona. Quiero que hablemos de Déjame Volver. Ah, oh. Bueno, después de Félix Cumberg, que fue un hit grandísimo. Villalona cayó preso por X cosa en Santiago. Pero yo no sabía bien lo que era esa cosa. Yo agarré, cogí una guagua que tenía. Ya le había escrito, le había escrito un disco llamado Déjame Volver. Se lo iba a entregar, pero él cayó preso. Allá fui, cogí una guagua, me fui para Santiago. Ay, Dios santo, para que tú veas la cosa de Dios. Fui allá a la cárcel y pregunté por Villalona. Y el jefe que estaba ahí en la puerta me dijo, muchachito, tú no sabes por qué estás preso. Y yo, no. Me dijo, ¿qué tú buscas aquí? Te pueden meter preso. Y yo, no, que me metan preso, pero yo vine a ver a mi amigo. Él es amigo mío. Usted, el haitianito que él presentó en los otros, una vez, en los otros días. Digo yo, sí, señor. Y salió otro jefe ahí con, gordo ahí. Y yo, ah, pero ese era el haitianito que él estaba bregando los otros días, déjalo pasar. Oye, yo di a Dios, digo yo, bueno, pues, está bien. Y allá en la cárcel, allá en la cárcel, yo le dije, don Fernando, mira, yo le traje un diquito aquí, no sé si, si le va a gustar o qué. Prendió el radito de doble cassette siempre. Prendió el radito. Solo por querer de a ti, sé que mi vida será así de esa manera. Con este humo siempre, esta Navidad la quiero para... Bueno, me dio exacto, andaba buscando una vaina de esa. También volví, me sentí contento. Y dije por dentro, digo yo, cuando viene a ver, yo voy a hacer un artista en este país. Porque ya yo estoy, ya me van a soltar los dios míos en la calle. Bueno, está bien. Cuando Fernando salió de la cárcel, por Dios, no lo dejaron mucho ahí. Porque usted sabe que Fernando, bueno, vamos a hablar cosas así. Él salió, me voy a ir, canito, ven acá, yo voy a montar el disco. Digo, dale para allá, maestro. Eso es suyo. Y lo aprendió muy bien. Lo aprendió. Y cuando iba a grabar, me llevó también. Y en una parte, que de qué, donde dice, Yo le dije, ponga eso ahí. Señorita de mi amor, déjame volver. Y yo le dije así, él lo hizo. Exactamente. Bueno, grabó, déjame volver. Lo tiró. Tiró Félix Cumbé en la Navidad. Y déjame volver. En el siguiente Navidad, llega Déjame Volver. Que fue otro tablazo. Bueno, mi amigo Fernando, mi hermano, blanquito. Yo soy el prietico y él es el blanquito. Pero lo considero, siendo un hermano mío, no sé por qué, dónde ha salido eso. Quizá, en la misma cosa que yo te he contado, salió toda esa cosa. Porque Villalona, cuando tú le hablas de Félix Cumbé, él se siente como, él habla con sinceridad. Y Félix Cumbé, cuando le preguntan por Villalona, también habla con sinceridad. Nada se le queda en la mente que no haya dicho. Todo bien para Fernando Villalona. Un saludo para ti, mi viejo hermano, mi nuevo hermano, mi todo. Saludo para ti, de parte de tu amigo, Félix Cumbé. Félix Cumbé. Aníbal Bravo. Sí, Aníbal Bravo. Bueno, yo vivía, bueno, él se le olvidó, él se le olvidó esa parte, pero él se le olvidó. Después de la cosa de Villalona, Aníbal decide que el haitianito podía ser un cantante de él, tú sabes que él es de la Mata de Falfán, muy amigo de los haitianos. Entonces, una noche, me pasó a buscar por ahí, por los praditos, y tenía su carro, él estaba bien, muy, muy, muy bien. Y estaba buscando dónde que vivía ese jodido haitianito. Me dijeron, hay un señor en un vehículo ahí que te está buscando. Yo creo que Aníbal se le olvidó eso, porque cada vez que le preguntan, como que se le olvidó. ¿Cómo fue que me conoció? Y salí huyendo. Yo creía que era Villalona, pero no era Villalona. Digo, mira, yo soy Aníbal Bravo, quiero hablar con usted. Usted sabe, como comandante, quiero hablar con usted. Digo, dígame, señor, mira, usted, vamos a cantar juntos. Digo, yo, juntos, a cantar. Y yo, sí, señor, sí, señor, no hay problema. Andaba, andaba el diablo. Pues yo andaba buscando a quien me pusiera a cantar aquí. Ay, digo yo, bueno, pues aquí llegó lo mío. Pues yo salí y fui donde Aníbal a cantar un disco que ya yo le había regalado ese disco a Alex Bueno. ¿Cómo era Fanny? No era de bueno. No era de bueno, no. El otro cantante, el otro altista que vive en Nato Mayor. Que yo le había dado... ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano ya había grabado el gatico? Y el gatico tenía cinco días ya sonando en el país. Pero como mi cosa es mía, y lo que él me dio fue 20 pesos. Los otros días nos vimos en Nato Mayor. Me dijo, mire, págame mis 20 pesos que te di. Fue el gatico. Yo, inteligentemente, le di al comandante que yo tenía un tal gatico. Bueno. Dice, bueno, pues dale para allá a ver. Cuando yo le cante el gatico, me dijo, pues ve acá, yo como que oí ese gatico. Digo yo, sí, fue que yo se lo di a aquel manúñez. Pues dice el comandante, bueno, pues soy suyo, vamos a grabarlo de una vez. ¿Sabes cómo es Aníbal? Pues a grabarlo de una vez, pues me grabó el gatico. También otro leñazo. Pero en este caso, con tu voz. Sí. Entonces, sabe una cosa, da pena reírse. Pero el gatico de Aníbal tumbó el gatico de Calma Núñez. Sí, no sé, porque tenían el mismo arreglo. El mimito tenían. Pero no sé qué pasó. Parece que hubo una voz que, no sé, que como que gustaba más o no sé. Bueno. Amable Valenzuela, amaneció dos días en la calle regando el gatico, que se lo agradezco también, que estaba con Aníbal, que era el representante de Aníbal Bravo, Amable Valenzuela. Duró dos días en la calle regando el gatico. El jodido gatico se ha pegado el año entero. Se pegó. Yo empecé con Aníbal a ser cantante. Ya yo cantaba el gatico nada más hasta que montáramos otro. Después montamos otro disco llamado Tonto No. También el jodido gatico se pegó. Pero el gatico tiene un nombre de un animal. Se quedó ahí. Pero no fue el gatico que dio el leñazo. El gatico le dio un leñazo de un año. Está bien. Pero el gritico dio un año también. Tonto no, dio mucho también. Mira, el gatico lo que ganó un disco de oro fue. Y Félix Cumberg ganó otro disco de oro. Esos dos. Ok, saltamos para Aníbal de nuevo. Filete. Bueno. Filete. Un día la mujer que yo tenía estaba cocinando. Y me preguntó. ¿Qué carne que yo quería cuando eso con cuatro pesos se cocinaba de todo? Y él me dijo. ¿Tú quieres que te compres la carne de una carne que es filete? Digo yo. Ah. Digo yo. Sí, sí, sí. Cómpralo. Ahí mismo me llegó. ¿Qué es lo que tú vendes? Filete. Y me mandé yo para el cuarto. Cogé el cuadernito. Digo, si quieres verme bailando, dame filete. Si quieres verme gozando, dame filete. Échale la salsa por la arriba y si queda bueno, yo te daré también filete. ¿Qué es lo que tú vendes? Filete. ¿Qué es lo que tú vendes? Filete. ¿Qué es lo que tú vendes? Ya. Cogí filete y lo arreglé bien. Allá fue el filete para el comandante Aníbal Bravo. Me dijo, me gustó, está bien ese disco, vamos a darle para afuera. Tan, 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 lo grabamos. El comandante le dio para afuera. Después, viene un tal Gritico. Todos eran con Tico. Gatico, muñequito, Gritico. Nada más estaba el Tontonó y las Ibaeñas que no tenían esos Tico, Tico. Bueno, después llegó el Gritico, también fue otro cañazo. Aníbal Bravo estaba en esos momentos que sonaba en el basurero. Eso, los dominicanos con edad saben eso. Los jóvenes no saben de eso porque son muchachitos que vinieron creciendo. Pero todos los que tienen sus 40, 50 años, toda esa gente pasaron. Por ejemplo, mira, está la mujer mía que tiene 47 años, dice que oía el gatito desde chiquito. Ya, mira, oía el gatito y lo cogió. Pues sí. Hay una curiosidad que tengo y es que en uno de los LP de Aníbal Bravo, donde él está al frente y los integrantes cantantes están detrás en la contraportada, tú sales en un cuadrito chiquito y los demás salen en una foto grande. Entonces, escuché a Aníbal decir en alguna oportunidad que tú llegaste tarde a esa sesión de foto o que no fuiste. No recuerdo exactamente. Yo quiero saber puntualmente qué pasó que tú no estás en esa foto. Bueno, mira, yo tenía una pasolita beluga en ese entonces. Entonces, me dijeron bien a dónde era, a dónde Macherna. Entonces, yo me perdí. Yo me cansé buscando esa calle. Yo no la encontré. Y llamé a Aníbal Bravo y se lo expliqué. Me dijo, bueno, vamos a ver lo que hacemos porque ya estamos terminando la sesión. Y ya él tenía su sección ya con todos los muchachos que él había tirado. Entonces, él le dijo a Macherna, ven acá, tenemos que ponerle a Itianito. ¿Dónde lo vamos a poner? Dice Macherna, yo puedo sacar una fotito y ponérselo ahí abajo. Dijo, Aníbal, coño, sí, tenemos que ponerlo de cualquier manera porque ya usted sabe que él está conmigo. Está bien. Al otro día llegando de Macherna, que él volvió, me dio la dirección. Yo no quise ir en la pasolita allá, cogí un taxi para que me llevara ahí. Entonces, llegamos ahí, me hicieron esa fotito. Pero yo le voy a decir una cosa, por esa foto tuve problemas con Doña Zayda. Pero, oye bien, la foto, para que usted vea lo que hace Dios, cómo es que explica a Dios lo que va a pasar. La foto está ahí abajo, así. Y están todos ahí. Pero, ¿qué pasa? Si tú miras la caráctula del RPI, tú te das cuenta quién es el dueño del grupo. Tú miras la caráctula y miras la foto. Está Aníbal, Roche y todos los muchachos juntos. Entonces, hay uno que está solo abajo. Entonces, da una significación, llamada el dueño del grupo. Oye, con lo que hace Dios. Pero, el jefe del grupo es Aníbal. Sí, pero por la fotito que él puso ahí, me puso aparte. Se notaba que era como una humillación. Pero, una humillación delante de Dios no fue, fue que lo pusieron como dueño del grupo. O lo desapartaron de ese grupito. El que está solo es el dueño. Esa es la significación mundial, mundial. Así es. Tu recuerdo y experiencia con tus compañeros de la orquesta de Aníbal Bravo de ese entonces. Sí, 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 muy bien. También, mi compadre de Bobby y Rafael, Jorge Hernández, Ileana, Félix Cumbé, esas personas eran los brazos derechos de Aníbal. Yo lo entiendo así porque respeto mucho a mi hermano Bobby y Rafael y al difunto Hochi y a Ileana, que éramos, como te digo, los brazos derechos de Aníbal. No sé por qué Dios nos separó, no sé por qué. La experiencia de los jóvenes, la experiencia de los jóvenes piensan que saben más que los viejos, son mentiras. Con los viejos no se puede. Pues hemos cometido cierto, o sea, cierta cosa incorrecta, donde cada uno pensó que solo podía ser mejor, pues, así no fue, porque a mí no me fue mejor. Ni a Bobby tampoco, aún así Bobby estuvo con Quinito y muy bien ahí, pero al final tampoco le fue mejor. Sí. Porque director de grupo es director de grupo y el que tiene sentimiento para ser director de un grupo, pues se le acepta, pero el que no, no. Así es. ¿Cómo te llevabas con Nerú, con Luisín del Rosario? Bueno, no, no, no. Luisín y yo, Luisín, y yo fuéramos muy buen amigo, incluso, él fue que escuchó el muñequito primero en el hotel, en los Estados Unidos. Yo escribí el muñequito en los Estados Unidos y me fui donde él, como arreglo, y empezamos a arreglar el muñequito. Nerú era un gran amigo, nosotros siempre vivíamos relajando y cosas, por la cual me dijeron que Nerú murió en los Estados Unidos. Ah, no sabía. No me gustó, pero yo no tenía visa para ir, para ningún lado, a verlo. La visa se había terminado, porque yo viajé más de 50 veces con el comandante, porque eso no se puede negar. Pero en ese entonces la visa, ah, no, la visa me la habían robado. Sí, en el estadio olímpico, y 200 dólares que yo tenía adentro del pasaporte. Bueno, pues Nerú murió, y yo no lo pude ver, pero, ¿qué vamos a hacer? Así somos en la vida los seres humanos. Hoy estamos vivos, hablando mucho disparate, pero lo único que yo quiero también, darle un consejo a los demás, fíjate, que no podemos llevarnos del asunto del dinero, porque cuando tú no tienes dinero es malo, y cuando tú no tienes, cuando tú tienes también es malo, porque yo pasé mucha hambre, y ahora yo tengo con qué comer, tengo dinero y no como. Oye, como no como, ahí está mi esposa, lo puede decir mi hijo. Yo no más fumo nacional, no como, pero yo le doy un consejo a los que tienen dinero, que se estén quietos mentalmente, porque ese dinero no será para ellos, será para otra persona, y quizás lo va a comer personas que nunca han conocido, por ejemplo, la esposa del hijo varón, la esposa, como el esposo de la hija varón, son gente que uno no conoce, y es que van a comer dinero de uno, así que uno debe de quedarse tranquilo, como así estoy yo, tranquilo, no tengo nada, ¿qué pasó que sales de la orquesta de Aníbal Bravo? Bueno, bueno, esto es una pregunta media rara, pero, cuando eso, yo cobraba 50 pesos, entonces, había gente ahí, por ser más viejo que yo, que yo no entendía eso, cobraban 100, bueno, bueno, yo no lo entendía, pero yo cobraba mis 50 pesos, tranquilo, yo no entendía, porque cobraban más que yo, eran personas ya, que estaban con Aníbal, ya antes que yo, y tú me entiendes, que, por lo cual, que fue un, una mala idea, y yo, se me puso en la cabeza, que yo quería ganar 100 pesos también, porque Papo Cadena ganaba 125, y Bobby, creo que 125, algo así, entonces, yo le dije al comandante, en la oficina, que yo quería ganar 100 pesos también, me dijo, oh, tú acabas de llegar, y tú, tienes que cobrar 100 pesos, dice Amarillo, y yo, no, todavía conviene, todavía, espera tu tiempo, y cosas, y por eso, siendo mala cabeza, y muchachos rabiosos, sin saber la verdad, salió, el grupo de Aníbal, sin preguntarse a su mente, cómo era la cosa, ni nada, y había un haitiano, fuñendo ahí, llamado Fran Duguer, le cogió la cabeza, a Cumbé, y, hizo que Cumbé, saliera de la orquesta, Aníbal Bravo, con razón, o sin razón, porque Aníbal, nunca fue malo conmigo, nunca, en realidad, lo que se podía pensar mal de él, eran cosas de muchachos, pensando por su lado, muchachos pensando, por su lado, pero gente grande, pensando, por su lado también, entonces, como que lo que hicimos, no cuadró, porque un muchacho pensó, y, 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 se quiso abandonar grande, que grande, grande, ¿me entiendes? Bueno, para el fin del tiempo, pues, me separé de Aníbal, y, hasta ahora, que somos amigos, es mi país, pero, lo que tengo para decir de él, es que él, ha sido buena persona, porque, después de la cosa de Villalona, él fue, que me recogió, y, me puso a viajar, me puso, a conocer muchísimas cosas, que yo, en realidad, no conocía, buenos hoteles, buenos lugares, que no existen, ni siquiera en mi país, ¿me entiendes? Y, eso se lo agradezco, delante de Dios. Amén. Luego de Aníbal, ¿no hubo, una oferta de otra orquesta, o pasa directamente, a tu proyecto personal? Bueno, la orquesta, fue, invitada, por Fran Dugué, que hizo una orquesta, Fran Dugué, y, grabamos también, una producción, se llama, Juanita la Cafetera, pero, no sé, porque, después, él quiso, como grabar un LP, también, porque él es cantante, él era cantante, y, él le daba, más promoción, a, a, a la producción, de él, y, yo vi, como que había algo, pero, un muchacho, al fin, me tapaba la boca, dándome chelo, bueno, pues, está bien, y, eso, el que está, se desbarató, ya, por motivo, que, reservo, los motivos, ya, porque, a veces, dice la Biblia, que la lengua, es un alma chiquita, pero, hace mucho daño, ok, tú inicias un proyecto, de bachata, por qué no, de compa, no, porque, yo había salido, de una orquesta, de compa, porque, cuando, yo fui, a la orquesta, superstar, como te dije, ahorita, aclarar, que el compa, es, la música, que más se escucha, en Haití, ah, bueno, para quienes, para quienes no, no saben, que es compa, exactamente, y, grabé, una producción, de compa, en Haití, la primera, yo pegué, un disco, llamado, G-Gen, Júzgame, ese fue, que cualquier, haitiano, que está, escuchando, eh, la entrevista, va a decir, eso es verdad, con veces, pegó, pegado, en Haití, bueno, pero pegado, sin suerte, decimos nosotros, pegado, sin suerte, después, que se rompió, la orquesta, de superstar, de Haití, que es una orquesta, que estaba compuerta, con ex músicos, de Tabu Combo, por ejemplo, Yvonne Siné, estaba, Yvonne Siné, que era el bajista, antiguo, de, de, de Tabu Combo, y Jean-Claude Jean, que era la segunda guitarra, de Tabu Combo, aún así, él volvió, él está todavía, con Tabu Combo, de los Estados Unidos, y ahí, formamos, cinco dominicanos, que era la parte mía, cinco dominicanos, y el resto, eran haitianos, entonces, hicimos, una liga, salió muy bien, y de por ahí, andan en YouTube, esa liga, la suben fulano, la suben fulano, pues yo no le hago caso, yo estoy bien en YouTube, bien, entonces, cuando el grupo, Superstar, se fue a pique, vine aquí, volvió el mismo, jodido, Fernando Gay, o sea, el Superstar, es después de Aníbal Bravo, sí, no, 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 Superstar, después de Aníbal Bravo, pasó la horqueta, que yo hice, que la hizo Fran Duguay, y después que se desbarató, Fran Duguay, y la horqueta, me, me, bueno, eso, ese toque, no lo hemos tocado, pues entonces, después, de Superstar de Haití, ahí es que viene, la bachata, la bachata, ok, sí, bueno, eh, cuando salí, de Aníbal, hicimos la horqueta, Félix Convés, horqueta, de Fran Duguay, bueno, pues me fue mal, amén, me fui para Haití, me ajunté con el grupo, Superstar, hicimos Superstar de Haití, no me fue bien, porque, gasté unos chelitos, ahí que yo tenía, que era mi esfuerzo, comprando cosas, y, bueno, en ese grupo, me fue mal, vine aquí, a pasar hambre, pero, a pasar hambre, pero estaba, o sea, junto con mis hijos, mi familia, o sea, por lo cual, yo no lo sentía tanto, pasé, pero pasé mucha hambre, después llegó el mismo, un jodido Duguay, después que me engañó, de todo, y la horqueta se fue a pique, volvió el mismo, un jodido Duguay, vamos a hacer, vamos a grabar, esos temas que tú tienes, pero, para empezar eso, déjame decirte, cómo nació la bachata, fue la pregunta, ustedes, bueno, yo vivía en el once, esas bachatas, eran merengue, eran borelo, no, eran bachata, porque, yo no era amigo, de la bachata, yo no, te digo la verdad, no era, yo no era, porque la bachata, era para gente, que andan con, con, con zapatillas, de goma, ¿me entiendes? Cuando andan con los pantalones rotos, esa gente se juntan, a beberromo, y ponen su bachata, así que yo, lo entendía, nunca entendí, que lo que iba a tener, en el mundo, iba a tener la bachata, mucha casa, muchas cosas, yo no entendí eso, Emma, si usted me hablaba, de bachata, me quitaba, de la, ok, está bien, tenía todas esas canciones, y tocaba muy bien, la guitarra, y un amigo, llamado, Michel, eh, eh, Miguel, me dijo, mira muchacho, donde yo vivo, hay un grupito, de bachata, yo te lo voy a traer, digo, hey, hasta hoy, vienes tú a mi casa, así me dijo, el muchacho, el amigo mío, volvió después, eh, tú pensaste, lo que yo te dije, es verdad, que usted me dijo, usted me habló, lo que está en el sanitario, pero usted no me habló nada, usted no me dijo nada, lo que tú me hablaste, está en el sanitario, está bien, no me dijo nada, se quilló, no me dijo nada, pues, una mañana, yo estoy muy acostado, con un sueño matándome, estoy acostado durmiendo, oigo un paquete de gente, en mi casa, en la puerta de mi casa, digo yo, le digo, Fanny, pero, nos llevo el diablo, porque yo creo que, nos van a, creo que hacen la policía, una, una, una redada, una redada, digo yo, bueno, tenemos gente ahí, vamos a ver lo que es, la policía nos jodimos, cuando salgo yo, para allá afuera, veo tambora, veo guira, una cosa, unos tambocitos, que se llama bongó, veo guira, y, le digo yo, oh Miguel, y, digo yo, y cuando tú vas con ese grupito, vas a buscar chicas, buscárselas, me digo no, yo se lo traje a usted, usted va a tocarle, como sea de las canciones que usted tiene, si no pasamos el día aquí, vinimos a eso, y yo no dije, una, ni dos cosas, fui, saqué mi cuaderno, en el cuaderno, estaba, un disco llamado, cuánto lloré, cuánto lloré, fue, el primer disco, que se montó, en la bachata, de Félix Cumberg, el que en los pueblos, están sonando ahora, una cosa viejísima, y, como que se ha regado ahora, bueno, me puse a ensayar, ahí, monté yo, como tres discos, en bachata, yo no dije nada, no peleé con Miguel, no le dije nada, yo monté tres discos, digo yo, entonces ahora, fue que yo dije, y cuando vamos a volver, a ensayar, oh, maestro, si tú quieres, volvemos mañana, oye, duramos una semana, montamos diez discos, y cuando llega, el rodillo, frandugué, le digo yo, mira lo que tengo, montado ya, oh, diez discos, en bachata, montado, con todos los arreglos, nada más, ya hay que grabar, él no dijo nada, tampoco, la cosa de Dios, me dijo, vámonos, yo cuando, la semana que viene, y él llamó, reservó estudio, grabó, la bachata, que lleva por nombre, cuál es Fanny, yo la alimento, yo la alimento, la producción, bachateando, se llama, y comienza con, yo la alimento, y qué sé yo qué, esa fue, la primera, la primera producción, pues, la primera producción, dio un tablazo, que hasta ahora, ellos son los que están, no me están oyendo lo nuevo, porque, hice, bachateando, después, hice rompecorazones, después hice, eso da para todo, después hice la producción, el inmigrante, que ya son míos, que te voy a hablar, ya el inmigrante, ya es mío, y fui yo que lo hice, bueno, hicimos bachateando, Franduque y yo, hicimos rompecorazones, Franduque y yo, hicimos, eso da para todo, Franduque y yo, pero en verdad, nunca me pagó, no ché, de composiciones, ni nada, pero se perdona, porque, todo lo hicieron, nunca me han pagado, derecho de autores, la historia de los habladores, tú sabes que hay mujeres, que tienen problemas, de que se levantan, se cogen para la casa, ajetan, a hablar, no, entonces, oye, lo más bueno es, que van a hablar, en cosas, en lados, como que ofenden, al marido, de la mujer, que están hablando, no, porque, si el marido, me pegó el cuerno, mira, yo, yo se lo pego también, entonces, y el marido oyendo, yo oyendo, pues yo, déjame de hablar verdad, yo oyendo, tú crees que es mentira, lo que te digo, yo nunca lo he agarrado, pero eso, el día que me doy cuenta, que me pegó el cuerno, mira, por mi madre santísima, se lo pego también, ahí está, la vaina, de los habladores, y esa mujer, hablando, ahí estaba yo, acabando de colar, que mi cafecito, que la mujer me dijo, que por favor, que le pusieron, un café, yo dije, cualquiera se le quema, la lengua, se dice, habladora, tiene que estar diciendo, de todo, y tú sabes también, en los barrios, cómo son los habladores, ellos dicen, lo que no ven, si te ven hablando, con una muchacha, ya hay algo, que tú estás haciendo, y vienen, se lo dicen, a la mujer de uno, y uno se quilla, y, es un chismoteo, todos los días, un chismoteo, todos los días, un chismoteo, todos los días, digo yo, bueno, cualquiera hace una canción, llamada a los habladores, me llegó, fui a coger mi cual delito, a escribir los habladores, a escribir los habladores, bueno, ahí están los habladores, hoy en día, pegados, que lo escuchan, no te digo pegados, porque, no son todos los pueblos, por ejemplo, en el Cibao, ellos suenan, ellos suenan, pero, no sé, no tengo gente, que me buscan, cosas en el Cibao, yo nada más, tengo gente del sur, del este, y de Samaná, por ahí, todos esos son, todos esos pueblos son míos, bueno, ahí están, consumiendo, esos ricos, los habladores. ¿Cuál es la diferencia, entre el compa, y el suco? El suco, mira, hay una gran diferencia, fíjate una cosa, hay una gran diferencia, porque, como te digo, es igual que la lucha del merengue, y el dembo, es lo mismo, mira, el compa, es, un ritmo de Haití personal, tal como lo es, aquí, en Santo Domingo, el merengue, por ejemplo, el merengue, tambora y güera, el merengue, esa es la música dominicana, y el compa, esa es la música haitiana, entonces, el suco, una cosa, como te digo, de un compa nuevo, que lo tratan de hacer con elegancia, aunque no, no, como que, no sé, porque se siente el dembo aquí, que tiene un ritmo, pero el merengue, tiene otro, el merengue del cibao, tiene otro, la bachata, tiene otro, es igual, el suco, el suco, que tú dices, verdad, es igual, el suco, es un desribado, ahí, después del compa, llegó el suco, pero, en vez de nosotros haitianos, hablar del suco, hablamos del compa, porque, tú le preguntas, a un, a un dominicano, cuál es, tu, tu, tu cosa de música, él te va a decir, merengue, no te va a decir, dembo, no, ni te va a hablar de salsa, te va a decir, merengue, y cuál es la música, más bajo de tu país, va a decir, bachata, y cuáles son los otros merengues, que tiene tu país, con saxofón, y trompeta, y cosas, el otro, con alcohol, yón, esa es, la música dominicana, Haití tiene, tiene otra música, espérate, cómo que se llama, no será, tubadú, o tubadú, tubadú, exactamente, tubadú, 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 cómo te digo, el tubadú, como viene siendo, la bachata, de Haití, el tubadú, el compá, se puede comparar, con el merengue, y el tubadú, se puede comparar, con la bachata, de aquí, ok, conociste a Sweet Mickey, bueno, el expresidente haitiano, Martelly, bueno, fíjate una cosa, yo tengo un problema, desde chiquito, digo, mi papá era así, mi papá, le daba lo mismo, cualquier cosa, que, tú fueras, papá Dios, lo que tú fueras, le daba lo mismo, pues yo salía así, mira, Michelle Matéry, y yo, fuimos, muy buenos amigos, cuando yo estaba, en Superstar de Haití, que tocábamos en Pechonville, él, cuando él terminaba, de tocar su baile, él iba, a los bailes de Superstar, donde estaba yo, y cuando Superstar también, terminaba, iba también, donde Michelle Matéry, donde nosotros, a veces, nos sentábamos, en un sitio, en un parque, que se llama, Place Boyer, ahí, bebíamos nuestro gromo, ahí, sentado, tranquilo, bebiendo nuestro gromo, Jean-Claude Jean, y, el, el, el segundo guitarrista, de Tabu Combo, y, Yvon Siné, que era, ex, bajita, de Tabu Combo, y, Michelle Matéry, después, nos sentábamos ahí, a, terminar de pasar la noche, en vagabundo, entiende, vagabundeando, sentado, hablando disparate, no te digo, cogiendo, asunto, de, de, de mujeres, ni nada de eso, porque, esa gente, ese sitio, eh, en Pechonville, no, no se usaba, esa cosa, de mujeres, ni nada, si no, eran cosas, de grande, a grande, músico, por ejemplo, eh, éramos, muy amigos, no se si lo somos, todavía, porque, de que el cogió, la presidencia, nunca lo he llamado, ni era a ti, eh, bueno, una vez, trató, mandó un mensaje, en, en un canal, como que teníamos, un canal, Fanny, eh, bueno, no es un canal, de televisión, yo le mandé, un mensaje, él me respondió, pero, para que él, no pensara, que como era presidente, yo le iba a pedir algo, cosa, que está mal hecha, por mí, porque a veces, hay que dejar, la vergüenza, y el orgullo, como dice Aníbal, que con B, es muy que se yo que, eh, el orgullo, no me permitió, a llamarlo, para que no supiera, que yo le estaba pidiendo dinero, y, así pasó su presidencia, nunca lo llamé, a Michel Matery, pero, éramos, muy amigos, muy, 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 muy amigos. Me dijiste que conociste a Tabu Combo, a Tabu Combo, sí, 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 yo conozco a Tabu Combo, porque cuando yo estaba en Haití, Tabu Combo fue a Haití, entró en Haití, con los nuevos músicos que tenía, y, también, ese cantante, también, llegó a cantar, junto conmigo, la misma música, que, que era de Tabu Combo, y, como su presa, era la misma cosa, Tabu Combo, pues, él cantaba canciones, ellos cantaban, las canciones de Tabu Combo, también, y, una noche, estaba cantando, llegó Chubú, el cantante de Tabu Combo, y, nos pusimos ahí, a cantar ahí, los dos, él decía una cosa, y yo decía, pero en el mismo disco, me decía una cosa, a ver, ¿quién duraba más? ¿Quién duraba más cantando? Pero, él, eh, era más mayor, ¿me entiende? Que yo, eh, él pensó, que, que, lo que él pensaba, podía ser así, pero, ¿qué pasa? Él encontró, con un hijo, de su madre, ¿me entiende? Un hijo de su madre, y su padre, que tenía un estilo jodón, que, que soy yo, entonces, eh, yo me quedaba, pegado más que él, y él me decía, mire, tú eres un cantante, y él se dio así, tú eres un cantante, bueno, yo le di la gracia, ahí mismo, me, que él dijo, el día que yo, deje de cantar, yo quiero, que tú, que Jesús sea, quien cante por mí, ay, hombre. ¿Dipi Express? Dipi Express, yo tenía un músico, que era de Dipi, que es el que tocaba la batería, llamado, Kulut, que era de Dipi Express, tú sabes que Dipi Express, eh, es un grupo que yo, o lo oía mucho, chiquito, pero, no, 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 no fui fanático, de la Pesal, que uno de los mejores cantantes de Haití, tenía él, que Chimano, ¿entiendes? Chimano, eh, cuando tú hablas de Chimano en Haití, ya tú sabes de quién tú estás hablando, por lo cual, Chimano está muerto ya, eh, lo mataron de un, una cosa, otra, pero lo mataron. ¿Tiváis? Chiváis es, Chiváis es el primo de Matelí, por eso ellos son blancos, casi todos, Chiváis es el primo de Matelí, también somos amigos, lo conozco muy bien a Chiváis. ¿Tu momento más difícil? Bueno, mi momento más difícil fue cuando yo llegué al país, y también cuando yo salí de Aníbal, porque en Haití más o menos tenía como comer bien, la familia, yo tenía, la con bueno, pobremente, tú me entiendes, se comía, y cuando vine al país, y cuando salí de Puerto Príncipe, de Superstar, que fue mi momento más difícil, que yo tenía una casita por ahí en la caleta, donde pasamos como seis meses, la mujer preñá, y yo sin trabajo, sin cuarto, sin nada que comer, bueno, había unos cuantos solales ahí, que tenían batata, yuca, y que ahí no mantuvimos ahí, ya puede ver la miseria que había, una mujer preñá, que de la muchachita, que hoy en día es pianista de grupo, y toca con todos los grupos del país, que es pianista, y canta, Katy, se llama Katy Cumbé, sí, así se llama en el internet, Katy Cumbé, la muchachita se dio grande, ya, todo el mundo la quiere, todos los grupos la quieren, pues, para que tú veas ahí, ella fue que pasó el hambre, con la barriga de la mujer, con la barriga de la mujer, comiendo batata, y a veces de choza, que hallábamos, nosotros fuimos unos robadores de batata, de yuca, ya en la caleta, sí, eso fue, pero, mientras que yo pasaba, esa hambre, estaba escribiendo, las bachatas, que me ha puesto a comer hoy en día, ahí fue que yo, escribí un disco llamado, una bachata, que se llama, Saludo, Saludo, si yo hubiera sabido, cuando yo tenía todo, amigo, por donde quiera, yo no conocía, la verdad, yo vivía de trago en trago, los amigos que tenía yo, de mi lado, todos desaparecieron, hasta la mujer, me abandonó, y fue verdad, sí, cuando me vio la mujer, cuando yo me vio, mala, hubo una mujer, que se me abandonó, la mamá de mi hijo mayor, bueno, está bien, momento más feliz, bueno, momento más feliz, momento más feliz, no ha sido ninguno, porque, yo sufro, como se llama eso, depresión, de por sí, desde chiquito, todos los hijos míos, se han cogido, para este lado, yo siempre, tengo la mente, ocupada, y, yo siempre, tengo un lápiz, un cuaderno, en la mano, y, después que empecé, a conseguir dinero, en la bachata, no, nunca puedo decir, que yo he ido a un risol, a los risoles, yo he ido a cantar, pero no a un risol, de que, a pasarme la, como te digo, con la familia, por lo cual, me acuerdo, lo que decía, la esposa, de Peña Gómez, que, aún lo veían, así a ellos, ellos, no tuvieron, una, 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 algo feliz, porque, siempre, Peña Gómez, estaba viajando, estaba en entrevistas, estaba en esto, o sea, estoy así, la mujer mía, puede decir, ella canta en el grupo, y baila en el grupo, contrata el grupo, Fanny Carolina Dame, puede decir, también, que nunca, ha ido a tocar, en sitios grandes, en hoteles grandes, no, no, no han alojado, cuando vamos en viaje, pero, viajes personales, tenemos 30 años, nunca, hemos cogido, viajes personales, ni nada de eso, yo, no sé, qué me ha pasado, yo nunca, estoy contento, yo nada más, estoy contento, en la noche, usted sabe, cómo es, pero, fuera de mi personalidad, yo soy medio tigre, yo nada más, soy como los pajaritos, que has hecho en la noche, para meterse, al niño, y hacer su desorden, usted me entiende, qué te falta por lograr, bueno, lo que me falta por lograr, yo lo tengo, mira, lo que me falta por lograr, yo lo tengo, porque, no me falta la comida, no quiero tener mucho cuarto, porque de los muchos cuartos, voy a comer alguna papeleta de esa, porque todos se van a quedar después, pero sí, yo quiero lograr algo, que pueda dejar a mis hijos, en los mañanas, pero, después que uno tiene a Dios, no, 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 no le falta nada, no puede pretender, lograr nada, después que uno, es amigo de Dios, porque, yo, no salgo, a ninguna actividad, sin hablar con papá Jehová, yo, no, no, no prendo mi jipeta, sin hablar con papá Jehová, he tenido unos cuantos carritos malos, en la vida, que yo me le quejaba así, porque yo quería tener un carro mejor, bueno, me dio uno mejor, me dio un, una jipetica, Lexus, y, que puedo pedirle más, no puedo pedirle nada, no quiero lograr nada, yo quiero seguir cantando al pueblo, y, morirme en una tarima de eso, eso es lo que yo quiero lograr, y quería lograr ser dominicano, y, ya, yo, puedo decir que ya yo tengo, ya yo soy dominicano, ya, el gobierno, y la ayuda de, de, de mi, mi esposa, que, tenemos, eh, 30 años juntos, y, tenemos como 14, eh, eh, casados, y eso me permitió la ciudadanía, por lo cual, ya, me la dieron, y, eso quería lograr, yo lo tengo, todo, yo lo tengo, principalmente, papá Dios, que el papá de todos nosotros, amén, gracias, ya me está votando, verdad, se nos acabó la data, cómo va a ser, no, la cámara está llena de, de este gran, pero usted, usted me anunció con una cosa, que no me ha hablado de eso, de qué, de qué, oh, el asunto de las dos mujeres, ya, ya, ah, yo pensé que, no, yo dije, yo dije dos culturas, no dos mujeres, no, pero famí, ¿por qué usted me leyó eso mal? ah, ok, dos culturas, ya también, dominicano, y haitiano, sí, claro, yo dije, multitalentoso, y multicultural, ah, pues mira, eso, ya, 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 mira, mi jefe, yo le doy la gracia, en el nombre del, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y, mil gracias, por esa entrevista, y, que Dios me lo bendiga, me lo colme de bendiciones, y, que, tu programa, sigue hacia adelante, como lo está haciendo, muy bien, porque, lo está haciendo, con personas, que necesita, hacer la entrevista, y, usted, quiere conocer, más o menos, las vidas, lo que ha pasado, quiénes son, quiénes han sido, y, eso está muy bien por usted, felicidades, maestro, y, que Dios lo bendiga, lo colme de bendición, a usted, y a todos los que trabajan con usted, amén, tú sabes que, mis primeros recuerdos, como niño, sí, hay, unas cuantas canciones, unos cuantos merengues, porque mi papá es, amante del merengue, sí, y yo recuerdo, el LP, donde estaba Filete, y recuerdo esa canción, porque se ponía, en la, en la sala de la casa, y siempre me gustó, Si quieres verme bailando, dame Filete, Si quieres verme gozando, dame Filete, Si quieres verme salsoso, dame Filete, Ay, si quieres verme anheloso, dame Filete, Ay, echan la salsa por la arriba, y si queda bueno, yo te daré Filete, Filete, tan, tan, Filete, qué es lo que tú vendes, Filete, qué es lo que tú vendes, Filete, ven, ven, tú, ven. Así que, en nombre mío, y me atrevo a decir, que en nombre de la República Dominicana, gracias, gracias, muchas gracias, ok, suscríbase, comparte, y comenta, todo lo que tú quieras. Gracias.